Yo te amo Yo tengo un amor muy grande, que guía toda mi vida Yo tengo un amor muy grande, mi Cristo, que no me olvida Un padre tan poderoso, que me hizo a su semejanza Para amar a los demás, en un mundo de esperanza Toca, 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 toca ahí en la vida Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca ahí en la vida Pide, 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 pide y él te dará Su amor lo llevas guardado, brillando en tu corazón Solo apréndete la clave y gozarás de emoción Dios siempre tan amoroso, a Jesús me lo mandó La luz para que yo entre al Edén que prometió Toca, 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 toca Toca y él abrirá Pide, 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 pide Pide y él te dará Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca y él abrirá Pide, 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 pide Pide y él te dará Pide y él te dará Toca, 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 toca Loca y él abrirá Pide y él te dará Toca, 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 toca Loca y él abrirá Yo tengo un amor muy grande Que guía toda mi vida Yo tengo un amor muy grande Mi Cristo que no me olvida Un Padre tan poderoso Que me hizo a su semejanza Para amar a los demás En un mundo de esperanza Toca, 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 toca Toca y Él la pida Pide, 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 pide Pide y Él te dará Toca, 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 toca Toca y Él la pida Pide, 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 pide Pide y Él te dará Su amor lo llevas guardado Brillando en tu corazón Solo aprendete la clave Y gozarás de emoción Dios siempre tan amoroso A Jesús me lo mandó La luz para que yo entre Al Edén que prometió Toca, 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 toca Toca y Él la pida Pide, 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 pide Pide y Él te dará Toca, 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 toca Toca y Él la pida Pide, 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 pide Pide y Él te dará Toca, 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 toca Toca y Él la pida Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca y él la mirá Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca y él la mirá Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca ahí en la vida Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca ahí en la vida Yo tengo un amor muy grande que guía toda mi vida Yo tengo un amor muy grande, mi Cristo que no me olvida Un padre tan poderoso que me hizo a su semejanza Para amar a los demás en un mundo de esperanza Toca, 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 toca ahí en la vida Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca ahí en la vida Pide, 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 pide y él te dará Su amor lo llevas guardado, brillando en tu corazón Solo aprendete la clave y gozarás de emoción Dios siempre tan amor lo llevas guardado en la vida La luz para que yo entre al edén que prometió Toca, 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 toca y él abrirá Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca y él abrirá Pide, 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 pide y él te dará Toca, 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 toca. Pide y él te dará Toca, 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 toca Toca y en la vida